Sin discusión ni por unanimidad, los 35 diputados de todos los partidos del Congreso local aprobaron la solicitud del Ayuntamiento de León para contratar un nuevo crédito por 540 millones de pesos. También se aprobó la reestructuración de su deuda actual por 903 millones 427 mil 60 pesos. Del nuevo crédito, 440 millones serán destinados a las construcciones de las etapas 3 y 4 del Sistema Integral de Transporte, SID. La deuda actual se tiene contratada con el Banco del Bajío, con el Banco Mercantil del Norte, Banorte y con Banobras. El nuevo crédito será pagado en un plazo máximo de 20 años. Como garantía de pago quedarán las participaciones federales presentes y futuras del municipio. Los diputados locales recomendaron al Ayuntamiento de León restringir las partidas de gasto corriente a fin de que se cubran sin contratiempos los compromisos que se adquieran con la contratación del crédito. Con información de Catalina Reyes para m.com.mx Gracias. 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 Gracias.